Bueno, buenas noches. Nosotros somos como Sentencia y estamos lanzando nuestro primer EP, Mercenario de la Fe. ¡El weón! Te manda a win. ¡El weón! ¡El weón! ¡El mercenario de la fe! ¡Murrón! ¡No puedo poner en la tira! ¡A tu pata de la tira! ¡Es paquelo! ¡No, no, no! ¡Salud de la tira! Bueno, nuestro siguiente tema es el tema que le da el nombre al disco. ¡A tu pata de la tira! ¡A tu pata de la tira! ¡Lleva por nombre Mercenarios de la Fe! ¡A tu pata de la tira! ¡A tu pata de la tira! ¡A tu pata de la tira! ¡Y se preocupa, no se preocupa! ¡No, no! ¡A tu pata de la tira! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver la tira! ¡No, no, no, no! ¡Escénalo системos aéreo! ¡Iseンミ acéramos por ver! ¡Tenga quien rey! ¡La tira, jesís consagradora! ¡Gracias por ver la tira! ¡Camarzo de la vida tiene deterioro! ¡A tu pata de la tira! ¡Bien ¡Qué ¡ten No, no, no! ¡En ¡Gracias! 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 ¡Gracias!